YouTube, hoy estamos con un nuevo video para el canal y hoy me encuentro en el patio con más tiempo, ya que están perros, no hay alguno grandote, ya saben, le quiero mandar saludos a la Valerie, a José Alejandro, a Steven, hoy vamos a ver, vamos a jugar el SNES clásico, ya jugué un juego, ya lo subí, voy a jugar Mario Super Mario 3, no olviden suscribirse, dejen su like, pues comenzó, antes de comenzar le quiero contar un chiste, para que no se aburren, Pepito, se fue a la cama, ajá, y se acostó, se acostó ajá, y se durmió, clase de chiste, ah bueno, bueno, vamos a comenzar a ponerse más like el video. Ya estoy adentro del juego, vamos a jugar Super Mario 3, la vamos a subir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!